Hola amigos de Viva la Mañana, el día de hoy vamos a dedicar nuestro segmento Vivan los Niños a un proyecto maravilloso que une a la Fundación Paraviso Down y al profesor Efraín Marenko, quien es experto en el tema de fútbol. Pues fíjense que nos hemos venido a la Universidad de Sen, donde estos chicos practican el deporte más gustado en el mundo, el fútbol. Quiero que me acompañe para conocerlos y para conocer este lindo proyecto. Veamos. Vivan los Niños a un proyecto maravilloso. Estamos con nuestros futbolistas, está con nosotros Yiris y Fernando, bienvenidos a Viva la Mañana. Y yo quiero que ustedes me cuenten chicos, cómo es esa experiencia de jugar fútbol, no solo entre ustedes, sino también con las niñas. ¿Qué tal Yiris? Yo bien. ¿Qué tal el fútbol? ¿Te gusta? Sí, me gusta tanto. ¿Y de qué juegas tú? El equipo de Real. Ah, eres del Real. ¿Y qué te gusta ser? ¿Defensa, arquero, delantero, volante? ¿Qué eres? Defensa. Defensa. Claro, hay que defender. ¿Y tú, Fernando? Yo voy a ser estrategia. Estrategia. Ah, y así un jugador famoso, estratega, ¿quién es? ¿Quién te gusta? Ah, Real Marín. ¿Cuál? Real Marín. Ah, también es del Real. Hay muchos del Real. ¿Y del Barça? ¿Quién es por aquí del Barça? Wilmer. Wilmer, Wilmer. ¿Qué tal el Barcita? Yo estoy aquí en Barcelona, soy yo, soy equipo. Sí. Miren, y no solo los niños juegan fútbol, sino aquí tenemos unas chicas que ya vieron futbolistas. ¿Qué tal? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gustan todos. Mira, y es que el fútbol se decía que era solo para hombres, pero ¿verdad que las mujeres también pueden jugar fútbol? Sí. 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 ¿Y tú de qué juegas? ¿Tu nombre? Sandra. ¿De qué juegas tú? De ese polo. ¿Te gusta el fútbol? ¿Y tu nombre? Ya no te pregunté. Alejandra. Alejandra, aquí está otra chica también con nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Unice. Unice, ¿y te gusta el fútbol? Sí. Y está con nosotros también el profesor Efraín Marenco, quien es el realizador de este curso. Cuéntanos un poquito, profe, de todo lo que tiene que ver con el curso para estos chicos. ¿Se unió con la Fundación Paraíso Down? Sí, realmente es un proyecto de mi academia de fútbol, en donde Ricardo está partícipe también. Es un proyecto muy bonito que junto a Paraíso Down y a ESEN lo estamos llevando a cabo, en donde nuestros alumnos de la universidad y los alumnos mayores de mi academia son los entrenadores, buscando la sensibilidad, buscando el trabajo social, que ellos se identifiquen con estos niños. Y les hemos dado un espacio grande, ellos están felices, los padres igual. Creemos nosotros que este tipo de actividades engrandecen, fortalecen los valores y felices de estar con ellos. Es una experiencia tremenda, una experiencia muy linda. Profe, cuéntame un poquito de este proyecto. Es un proyecto que va a ser a largo plazo. Las personas tal vez que están viendo esta cápsula de Viva la Mañana, que tal vez tengan un joven, así como estos jóvenes preciosos que quieran ser parte de esta academia, ¿qué pueden hacer? Nosotros vamos a estar todos los días sábados de 9 a 10.30 de la mañana en la ESEN. Pueden llamarnos, contactarnos a mi academia. En su momento usted tiene el contacto, tal vez lo puede. Y la idea es crear una fundación, una academia de fútbol, una fundación o una organización para que esto tengan ellos siempre el espacio, vienen felices y sí, tienen tremendas condiciones. ¿Cuántas horas trabajan ellos semanales? Estamos trabajando por el momento solamente sábados de 9 a 10.30 de la mañana acá en la ESEN. Ok, bueno, ya en pantalla precisamente están apareciendo los teléfonos de la academia del profe Efraín Marenco y con estos hermosos chicos jóvenes salvadoreños nos despedimos y vamos a continuar con más de Viva la Mañana, pero yo quiero hacer un partido, un mini partido aquí con ellos a ver si les puedo meter un gol. ¿Les parece? Un gol, te voy a meter un gol. ¿Cómo gritarían un gol? A ver, todos. Gritemos todos un gol a la cámara. Gritemos todos un gol a la cámara. ¡Dos, tres, gol! ¡Gol!